No sé, loco, pero para mí esto es cada día más valurde. A ver, maé, hablas del salario de mierda que no da ni para los tres golpes. O tener que aguantar esa brujada guina. Por todo eso. De maé, yo sé que esta mierda no es fácil, pero aquí se trata de hacerse el pendejo, sapear a los jefes y obedecer cuando te dicen que hay que aporrear. Al final, nosotros tenemos los fierros. Pues sí, eso es lo único que tenemos, estos fierros. La gente nos ve y se cabrea o nos ve con desprecio. Hasta mi familia me ve mala onda. Ya mis tres chavalos se zafaron por vereda. Sí, mis dos hermanos también se fueron a la verga. No solo eso, loco, es que nos estamos quedando solos. Yo quiero pedir mi baja, pero lo que me pueden dar es un boleto para el chipote. De plano que aquí o terminar bien balinera o bien ahuevado. La gente no sabe que esto no es chiche. Hay maes que reprime porque están bien descachimbados o son malditos. Pero otros que no tenemos de otra. Este pelote es una pesadilla que no termina. Pero no te ahueves. Qué hijo maes, te veo menos achantado hoy. Pues sí, un poco. Sí maes, relajate. Compras unas bichas y te vas al mar con tus añas. Estoy viendo a ver si consigo un permiso por una semana. Sí que sos lechero, pero calletano maes. Tapa cerrada. Vos sabés que aquí hay muchos sapos y maes dañinos y te pueden joder. Es que estoy decidido, fíjate. Si no me meten al tambo, esto es mi pase a la libertad. O un pase al otro plano de vida, como dice la chamuca chintana. He 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 he.